hola chicos mi nombre es Alex tengo 26 años y pues voy a grabar mi primer vídeo bueno de los tantos no sé mucho de grabar porque la verdad si se dan cuenta me da pena hablar frente a la cámara cuando prende el celular no no soy así no soy como los youtubers que hacen ese el otro osea imagino que yo ya tenía la práctica y como ya se le quedaron la pena pues ya no pero yo no yo no y luego se me va a la este se me van las ideas porque luego estoy en la cama acostado y tengo una idea dije voy a decir esto y lo otro pero cuando tengo la cámara se me va como hace rato ahorita se me olvidó se me olvidó este lo que iba a decir pero sí chicos este qué les puedo decir yo este soy virgo no verdad este hoy vamos a hablar sobre a ver qué vamos a hablar hoy vamos a hablar vamos a hablar sobre la típica este sobre los fandoms o sea los fans agua sino sobre los fans de los artistas nunca se han metido a face a páginas este de fans así de varios artistas como chartata creo que hay uno se llama chartata en la página me meto a veces y veo que publican de varios cantantes y se le dicen fracasada le dicen flow la insultan entre fans se insultan la verdad yo no sé de qué ganan con eso es que todo cantante tiene fracasos y y altas no hay ningún cantante de que siempre está en la cima siempre estén en encima siempre hay fracasos en la vida así como es comer el trabajo también la industria musical no sé qué ganan en mí en mí en mi personal la verdad este para mí todas son exitosas todas la verdad pero sí veo que se insultan mucho no sé ni que ganan o sea ni se benefician ni gan y pierden nada pero en fin en mi caso yo no porque yo como les diré o sea yo no tengo una artista favorita o cantante favorita bueno en realidad sí tengo una un actor favorito pero luego se lo diré pero de cantante no tengo ninguna he dicho este yo digo de todo un poco este reggaetón que les diré del viejito nada más hoy ahorita ya no porque ahorita hablan de puro este de sexo prevención cuidar o sea ya nada que ver este me gusta cualquier artista yo soy de que a mí la saca está buena a ver pásame la punta la guardo es que estamos de buena o sea cualquier artista tengo en mi celular realmente este rock pot balada rache hasta ranchera hasta canciones de mi abuelita así pero así con este esos fans o sea yo de mi consejo les digo no ganan nada apoyen mejor a su cantante favorita en vez de criticar en vez de escribirte y todo eso creo que le dan este extremo al vídeo no pues entonces hagan vean el vídeo de tal artista y se acabó o sea no no pierdan el tiempo en insultar en nada porque no es necesario no es necesario en nada mejor hagan apoyen a su artista favorita para que no lo que ustedes piensen de que va a fracasar o sea todo cantante fracasa y luego tienen altas o sea no hay ninguno no hay ninguno no hay ninguno que se salve del fracaso jamás pero así que más le diré a este en ente viví medio curiosidad fíjese en ente viví en ente viví medio curiosidad fíjese en ente viví medio curiosidad fíjese en el mundo que se salve del fracaso pero los otros no y me puse a pesar le dije bueno este si es que hizo su cubrebocas bueno en su show tenía su cubrebocas porque los demás no acaso los demás cantantes no están conscientes de la situación en que están al menos le dedica a ver si se esforzó con como se llama esa niña así ariana grande o sea ahí se vio a quien le da importa a quien le importa la situación y a quien no pero sí y fíjese que me gusta mucho un cubrebocas de ella el y que tiene el sonido o sea tiene aquí o sea todo eléctrico así tecnología estuvo padre si un día lo ven en aquí en méxico no lo voy a comprar sin duda alguna tal vez acabe la pantalla pero la compra para colección porque fíjese que yo colecciono yo los colecciono y pues ahí los guarda no se pierde nada bueno chicos es todo lo que voy a decir cuídense como les dije mi nombre es Alex tengo 26 años y pues nos vamos a ver en otro vídeo este lo vamos a ver en otro vídeo y pues hay que esforzarnos mucho y voy a subir vídeos diarios cada día voy a pensar a ver qué tema voy a hablar y todo el rollo así que cuídense y usen cubrebocas se van a salir y si van y si van y si no tienen que salir a ningún lado pues no salgan y en su casa porque la situación está muy difícil nos vemos en otro vídeo cuídense